¿Qué es la gente que migra? Hasta ahí viene. Pero dentro de los que vienen, vienen buenos, regulares y malos, como en todo en la vida. Pero si recibirnos nos está generando esta crisis económica, esta crisis política y esta crisis migratoria, pues también nosotros tenemos que pensar como país, en nuestras gentes, y ver hasta dónde podemos dar cabida a esto. ¿Qué hizo Europa? Europa estableció tarifas hasta tantos migrantes por país. Pero una vez que éstas se agotaron, hoy están cerrados los puertos de Europa para que entren más migrantes. Véanlo en su casa. ¿A cuántos puede usted recibir como invitados? Quizá uno, tal vez a dos, pero pudieran estar de manera permanente cinco, diez, veinte. No, esa excepción no es para un país. ¿Cuántos aguanta la economía? En Chiapas, como en muchos estados del país, hay desempleo. Y vamos a tener empleo para todos los que vengan. Y vamos a tener manera de ayudarlos. Y van a tener los municipios dinero para atenderlos. Vamos a poder controlar la seguridad. Vamos a poder tener los alberes. Si con el volumen que hay no podemos, ¿hasta dónde podemos hacer lo otro? Yo creo que es una reflexión muy profunda y muy compleja, pero que hay que atender de inmediato. Yo pienso que hay que aplicar la ley. Y la ley migratoria dice que quienes entran al país deben registrarse. Quienes entran al país deben demostrar el motivo de su viaje. Quienes entran al país deben tener los medios necesarios para poder visitar y regresar a su país de origen. Es decir, hay toda una normatividad y legislación al respecto. Los aranceles van a pegarle muy duro a la... Sobre todo a los consumidores, a la gente de Estados Unidos. Y a nosotros va a pegar durísimo con el tipo de cambio, el efecto económico. Y yo, la conclusión que hago es que nos hemos confiado ante un presidente que actúa de una manera muy diferente a como pensamos. Sus motivaciones son electorales, sus motivaciones son personales. Y creo que debiera haber de manera permanente un equipo de negociadores atendiendo ese tema. Sobre todo siendo el país con el que tenemos más intercambio comercial. Puede encarecer lo que consumimos que es importado. Son muchísimas cosas, incluido los propios celulares que utilizamos, los servicios de telecomunicaciones. Puede además políticamente pegar en la base social toda vez que se ve afectada la economía de todo el país.